Este beso confirma que el señor engaña a su novia. Y con qué hermosura de mujer. Daniel. Eva, yo te amo. Y quiero que todo el mundo lo sepa. Ahora sí te creo, papi. Qué bueno, pero tú y yo tenemos una conversación pendiente. Yo sé que no debí irme de la casa. Es que yo no quería vivir con Victoria. No quiero que te cases con ella. Yo tampoco quiero eso. A quien quiero es a Eva. Mira, déjame y te explico. Bueno, tú me conoces. Yo soy empresario, soy agente, soy productor. Y bueno, tengo un amigo que también es productor que está haciendo una película norteamericana. Y bueno, me pidió que hiciera un pequeño papel en esa película de chofer, imagínate. Ya caigo. Qué bien. Y no creas que lo hago muy seguido, pero este tipo insistía, insistía, insistía. No soy actor, pero quería ayudar. Además, yo creo, no sé, quería sentir lo que es, cómo vive un chofer, lo que siento un chofer, la vivencia de un chofer. Lo escuché en algún lado, que es una técnica. Bueno, tú eres actriz, lo debes de conocer, ¿no? Claro, 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 la conozco muy bien, es muy efectiva. Exactamente. Bueno, ya, olvídate de eso. ¿Por qué mejor no nos vamos tú y yo y nos tomamos el café? Pero tu regalo no lo vas a abrir. Por supuesto que lo voy a abrir, feliz de la vida. Pero no hay mejor regalo que estar a solas contigo. Aquí está su cafecito. Ah, bueno, mi café. Gracias, Jackie, nosotros nos vamos. El café lo vamos a tomar afuera. Gracias, Jackie. Y la próxima vez sé más eficiente. Ay, su esta servidumbre, Marisol, cariño. Espérame. Ay, algún día se te va a terminar este teatrito, Francisco. Y si no se te desbarata solo, te lo voy a desbaratar yo. Ya es la segunda vez que tu bolsa se queda conmigo. ¿No te parece una buena señal de que tú deberías hacer lo mismo? Gracias. Laura y yo te vamos a llevar a tu trabajo. No, no, no es necesario. Claro que sí. Nosotros vamos para allá y yo no te voy a dejar tomar el autobús. Vamos, Laurita. Papi, ¿le puedo decir algo rápido, Adrián? Ok. Vamos. Nunca tendré palabras suficientes para agradecerte haberla encontrado. Fue solo suerte. Como sea, suerte o destino. El hecho es que hoy me diste la felicidad más grande del mundo. Adrián, solo quiero darte las gracias por todo lo que hiciste por mí. No, no te preocupes, no fue nada. Claro que sí. Te pude meter en muchos problemas. No, no te preocupes, la verdad, simplemente yo lo que quiero es que sigamos siendo amigos. Y siempre lo vamos a hacer. ¿Me lo juras? Te lo juro. Ay, perdón. No importa. Vaya, Toni, ya era hora que llegaras. Me encantaría saber por qué tardaste tanto. Jefe, lo siento mucho. Es que es que de veras estaba resolviendo un asuntito aquí con mi novia y... Hombre, haberlo dicho antes. Es un placer verte otra vez por aquí. No, no, el placer es mío. Acá están las llaves de mi coche. Saca las cajas que están en la cajuela y llevarlas al tuyo. Ok, jefe, perfecto. Por tu novia no te preocupes. Yo aquí la atiendo. Adelante. Gracias. ¿Es un trago? Bueno, sí, hace calor, ¿no? Gracias. Eta, si quieres, mi papito podría venir por ti todos los días a tu casa para llevarte al trabajo. ¿Verdad, papi? Por supuesto. ¿Qué ocurrencias son esas? Yo creo que dos personas que se quieren mucho deben estar siempre juntas. Comadrán y yo, que juramos ser amigos por siempre. Ah, ¿y eso cuándo fue? Ahorita. Y como sé que ustedes dos también se quieren, igualito tienen que hacer un juramento. ¿Qué clase de juramento? Papi, juras estar siempre al lado de Eva, queréndola mucho. Lo juro. Desde el fondo de mi alma. Ahora te toca a ti. No, mejor cambiemos de juego, ¿sí? No, es un juego. Es en serio. ¿Juras estar al lado de mi papá para siempre? Queriéndolo mucho. ¿Por qué mejor no arrancas el carro de mis papás? No, porque quiero grabar este momento en mi memoria para siempre. Lo que vas a hacer es algo muy importante y quiero verlo bien. ¿Tú no quieres a mi papá, Eva? ¿No quieres estar siempre a su lado? No sé eso, mi amor, pero yo no puedo jurar lo que no puede ser. ¿Por qué no? ¿No te das cuenta que eso es lo que tiene que pasar? Yo juro, en este momento, frente a lo más sagrado que tengo en la vida, que es mi hija, que voy a amar y respetar a la mujer que tengo frente a mí para siempre. Yo también lo juro. Aunque no pueda estar a tu lado, te voy a amar siempre. ¡Bravo! ¿Sí? Tal parece que ya encontraron a la mocosa. ¿Dónde estaba? No sé. Daniel salió corriendo en cuanto le llamaron y ni siquiera quiso que lo acompañara. Victoria, ¿sigues haciendo todo al revés? En este momento deberías de atacar dos cosas básicas. Número uno, ganarte a la niña. Pero, mamá, ¿tú crees que yo no he tratado de hacer eso? Lo que pasa es que esa niña es insoportable. Pues lo siento por ti, porque insoportable o no, vas a tener que aguantarla. Bueno, ¿y número dos? Conocer el territorio enemigo. Es decir, la competencia. ¿Qué hay con la investigación? ¿Ya tienen algo? Se supone que sí. El detective ha quedado de traerme las fotos esta tarde. Excelente. Una vez que sepamos quién está trastornando a Daniel, trazamos un plan de ataque y la eliminamos. Tan sencillo como eso, ¿no? ¡Laurita! ¡Yanqui! Ay, mi amor, estaba tan preocupada por ti. Te extrañé tanto, chiquita. Y yo también. Hola, Eva. Hola, Jackie. Dios te bendiga, Eva. Qué bueno que la encontraste. ¿Y cómo fue? Más bien nos encontramos, ¿verdad? Yo estaba en su casa escondida en el cuarto de Adrián. ¿Y tú te fuiste solita en tu bicicleta hasta allá? ¡Híjole, papi! Dejé mi bici allá. No te preocupes. Luego pasamos por ella, ¿eh? Oye, Francisco. Tengo que salir, señor. Me dijo que tenía algo importante que resolver. ¿Me acompañas a saludar a mis muñecas? Claro que sí. También a ellas las extrañé. ¡Órale, vamos! Con permiso. Bueno, yo también ya me voy. Don Julio debe estar preocupado y Renata me va a hacer un escándalo terrible. Pero no te preocupes. Estoy seguro que cuando les expliques lo que pasó, van a comprender. Ay, pero no creo que debo hacerlo porque me van a preguntar qué hay que hacer ahorita en la casa y... Pues les dices la verdad. Que mi hija te adora y que yo te amo. Ey, Eva. Es que no creo que sea prudente ahorita. ¿Por qué no nos esperamos unos días? No, mejor déjame a mí ocuparme de eso, ¿sí? Ay, pero... No, pero nada, ¿eh? De hecho, voy a empezar por sellar, como es debido al juramento de amor que te hice. Ay, me encanta su alberca. Qué padre tener una en tu casa y además se ve riquísima, calientita y todo, ¿verdad? Sí, está linda, ¿no? Sí. Cuando quieras, puedes venir a nadar. ¿En serio? Por supuesto, cuando quieras. ¿Y podría traer a mi hermana? Claro, claro que sí. ¿Sí? Cuando quieran, pueden venir las dos. A ver, dime una cosa. ¿Ella es tan guapa como tú? Ay, señor Leonardo, no me digas esas cosas que me da mucha pena. De hecho, ella es mucho más bonita. No, no, eso es imposible. Hasta donde yo sé, no puede existir una mujer más guapa que tú. Imposible. Toma. Cuando quieran venir, me llamas y listo. ¿Está bien? Guárdalo. Fuerte. Sí, sí, sí. Ya terminé, jefe. Perfecto, Tony. Avísame cuando cierres el negocio. La próxima vez que vengas, puedes traer a tu novia. En confianza. Daniel, ¿tú crees que algún día podemos estar juntos? De ahora en adelante voy a vivir solo para ese día. Vas a decir que estoy loca, pero te amo con todo mi corazón. Yo también. Tú y yo no tenemos otra salida que no sea nuestra felicidad. con estas fotos me estoy jugando una buena lana. Eso es. Aquí se ve bien clarito que están besándose y abrazándose. Es guapa la chava, ¿eh? Ya sé cómo se llama y dónde vive. Con estas fotos ya tengo el informe completo para la mujer que me contrató. Ahora las imprimo y se las llevo a su casa. Listo. Bueno. Victoria, hay un señor que insiste en verte. Dice que tiene una cita contigo. ¿Su nombre de nuevo? Terán, señora. ¿Terán? ¿Terán? Sí, Renata, que me espere, por favor. Y ni una palabra a nadie de esto, ¿entendiste? Sí, entendido. La señorita dice que lo espere. Siéntese, por favor. Gracias. Con permiso. Pase, señor Daniel. Renata, ¿cómo estás? Muy bien. Ya me enteré que apareció su hija. No sabe cuánto me alegra. Gracias. La señorita Victoria salió, pero ya está en camino. Está bien, pero no vine a verla a ella, sino a don Julio. ¿Don Julio? Sí. ¿Puedo pasar a su recámara? Sí, claro que sí. Lo acompaño, sígame. Gracias. Mire, licenciado, tan pronto tenga listo ese documento, me avisa, por favor, y yo paso a buscarlo. Sí, sí. Escuchó usted bien. Yo personalmente iré por él. ¿Entendido? Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Don Julio. Adelante. Aquí está el señor Daniel. Dice que quiere hablar con usted. Daniel. Ah, dile que pase, por favor, Renata. Gracias. Pase, por favor. Gracias, Renata. ¡Hombre! Don Julio. Qué milagro pasa, siéntate. Disculpe haber venido sin avisar. Si está ocupado, puedo regresar en otro momento. Te preocupes, esta es tu casa. Siéntate, por favor. Muchas gracias. Para ti, siempre estoy disponible. El tráfico no me dejaba llegar. ¿Y el señor Terán? Te está esperando desde hace rato. Y Daniel también está aquí, ¿eh? ¿Cómo? ¿Dónde? Está en la recámara de tu papá, hablando con él. ¿Y sobre qué? Bueno, comprenderás que no pregunté. Bueno, ahorita lo que más me interesa es la información que me tiene Terán. ¿Pasó algo en la agencia? No, don Julio, en la agencia todo anda muy bien. Lo que necesito hablar con usted no tiene nada que ver con eso. Ah, caramba. Entonces, tú dirás. Bueno, antes que nada, quiero que sepa que yo lo respeto y lo aprecio mucho, don Julio. Usted fue el mejor amigo de mi padre y yo sé que usted me considera como un hijo. Así es. Y que también es un hombre de honor. Gracias, muchas gracias, muchacho. Se te da a veces el reconocimiento. Pero no creo que hayas venido solo para decirme esto. Pues no. No, lo que tengo que decirle es mucho más serio. Buenas tardes. ¿Es usted el señor Terán? Así es, señorita. A sus órdenes. En ese caso, hable y dígame todo lo que averiguó. Le traigo las fotos y el nombre de la mujer que sostiene un romance con su novio. Déjeme verlas. Con permiso, señorita. ¿Qué pasó, Eva? ¿Qué se te ofrece? Creo que ya voy entendiendo. Se trata de Victoria, ¿verdad? En cierta forma. Ven, te escucho. Mire, don Julio, yo a usted no lo puedo engañar. Y la verdad es que yo no amo a su hija como para casarme con ella. Nuestra relación ya no existe. Ajá. Y de verdad que me siento muy apenado porque sé que todos tenían muchas expectativas de nuestro noviazgo. Pero lo cierto es que nuestra relación siempre fue el producto de la costumbre. Y todo esto me lo dices. ¿Por qué? Porque yo ya no aguanto más. No quiero sentirme presionado, amarrado a un compromiso que no deseo. Contéstame una cosa, Daniel. ¿Estás enamorado de otra mujer? ¿Qué quieres? ¿No ves que me estás interrumpiendo? Yo solo traigo esos papeles. Sí, 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 Eva. Ya, déjalos ahí y vete, por favor. Vete, Eva, por favor. Con permiso. Oiga, ¿esa muchacha trabaja aquí? Sí, ¿y qué importa? Déjeme ver las fotos. Quiero saber quién es la zorra maldita que me robó a mi novio. ¡Ándele! ¿Qué espera para entregarme las fotos? ¡Quiero verlas! ¡Démelas! Sí, sí. No, no puede ser. ¿Qué no puede ser? Lo siento, señorita. Creo que traje el sobre equivocado. ¿Qué? ¿Cómo se pudo equivocar? ¿A qué estamos jugando? No, no sé lo que pasó, señorita. Le ofrezco mil disculpas. No, no, a mí no me sirven sus disculpas. Esto es inaceptable. Usted es una incompetente. En este momento llamo a su jefe para que lo corra. No, no, por favor, señorita, espere. Déjeme ir a buscarlo en el carro. Creo que tengo sus fotos en el carro. Antes de llamar a... Bueno, pues vaya y búsquenlas, pero rápido. Sí, con permiso. Y más le vale que las encuentre. Con todo respeto, don Julio, creo que si estoy enamorado de otra mujer o no es lo de menos. Lo importante es que yo no amo a Victoria. Creo que en este caso, Daniel, las dos cosas son importantes. Pues sí, es cierto. Y sé que para usted debe ser difícil escucharme decir que no amo a su hija, pero apelo a su racionalidad. Y estoy dispuesto a aceptar cualquier reacción suya. Si mi sinceridad le molesta o le indigna o si quiere que me vaya de su casa, yo lo entenderé perfectamente. No, no, Daniel, eso... Eso no va a ser necesario. Más bien, de hombre a hombre te felicito. ¿Cómo? Sabes, mijo, se necesita mucho... mucho coraje para venir a decirme tanta verdad, sincerarte, tantas cosas que me has dicho. Y más aún cuando se te nota claramente que has encontrado el amor en otra parte. ¿O me equivoco? No se equivoca, don Julio. Tiene usted razón. No me digas. Así que no hay vuelta de hoja. El señor Daniel y tú se juraron amor. Sí. Qué bueno, mija. Qué emoción me da. Después de todo lo que me has venido contando, ya era hora. Te felicito. Por más que traté de terminar con él y hacerle ver que lo nuestro es imposible, nunca se quiso dar por vencida. O sea que no hay duda. El que te quiere, te quiere. Y yo lo amo con todo mi corazón. Yo no puedo negarlo más, Aurelia. ¿Por qué habrías de negarlo, pues? Si se te nota que te mueres por él. Pues sí, pero es que en cualquier momento me voy a tener que ir de esta casa. No, pues, eso sí. Pero bueno, ¿qué te importa si ya tienes tu felicidad en tus manos? Pues sí, pero ¿a costa de qué? Digo, para serte sincera, me aterra ver la reacción de la señora Marcela y Victoria. Imagínate cuando se enteran de la verdad. Ah. Ay, ¿ya estuvo? Ay, ¿ya estuvo? ¿Ya estuvo? Pues ningún ya estuvo, Alicia. No me voy a callar, escúchame. No me voy a callar, que se enteren todos de la clase de mujer que eres. Venme a la cara, ¿tú crees que soy idiota? ¿Yo tengo cara de idiota? Como que no te hubiese visto con sonrisa de caballo de carrusel coqueteándole a mi jefe. Ya bájale, ya bájale. Yo solamente quería ser amable, quería ser cordial, con ese señor es tu jefe. Ah, ¿sí? Pues se te pasó la mano, Alicia. Ya te dije que le bajes, por favor. En lugar de comportarte como mi novia, te comportaste como una cualquiera. Cuídate al demonio. Escúchame una cosa, Alicia. Cuídate. Escúchame, no te suelto. Escúchame. Alicia, no se te ocurra engañarme con mi jefe, porque yo te juro que me vas a conocer. Ay, suelta, suéltame. Gallo, hasta que por fin te encuentro. Soy yo, Terán. Sí, sí, aquí estoy. Resulta que tenemos un problema. ¿Qué tipo de problemas? Más bien, yo diría que un problemón. Bueno, dilo que sea rápido, porque estoy muy ocupado. La mujer, la de las fotos, la tal Eva González. ¿Qué crees? Resulta que trabaja en esta casa. Ah, caray. Eso sí que es una sorpresa. Y ya lo sabe la señorita Arismendi. No, 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 si por eso mismo te llamaba. ¿Qué hacemos? ¿Quiere que le muestre las fotos aquí o las citamos en su oficina para eso? Es que se me hace que si las ve ahorita, aquí puede suceder un crimen. Pues ojalá y nos den ese negocio a nosotros. Ve y cumple con tu trabajo. Esto se va a poner color de hormiga. Este caso cada vez se pone más interesante. ¿Y tú? Sígueme contando sobre el cabaret donde trabajas. Ese negocio también me interesa mucho. Yo sabía que tu relación con Victoria no estaba funcionando. Lo supe hace mucho tiempo. Por eso siempre me mantuve al margen. Bueno, y yo reconozco que fue una irresponsabilidad muy grande de mi parte haberle propuesto matrimonio sin estar convencido de que la amo. Lo importante es que has recapacitado a tiempo. Antes de casarte y hacer de ese compromiso uno mucho más difícil de deshacer. Más doloroso. Como bien dicen, más vale tarde que nunca. Por eso, Daniel, te voy a ayudar con Victoria. Muchas gracias, don Julio. Y también, permíteme darte un consejo. Un consejo de viejo. Claro, ¿cuál? No creas todo lo que ves. No entiendo, don Julio. No importa. El hecho es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa relación tiene que terminar ya. No sabe cuánto agradezco su comprensión. No solo tienes mi comprensión, mijo. Cuentas con todo mi apoyo. Disculpe la tardanza, señorita, pero... ¿Se encontró el sobre? No me diga que lo perdió. No, no, no. Aquí lo traigo. ¿Y qué espera? ¡Démelo! Espéreme un momento, señorita. ¿Ahora qué? Solo quiero ponerla sobre aviso. Cuando vea las fotografías, va a entender el porqué de este reto. ¡No se te habla! ¡No entiendo! Ya entenderá. No lo puedo creer. Es que no puede ser, maldita. Me las vas a bajar. Tranquilícese, señorita. Por eso no se las quería enseñar aquí. Trate de calmarse o se puede enfermar. Es que yo no sabía. Esas miraditas. Cada vez que se encontraban, ese nerviosismo de ella. ¡Estúpida! ¡Perra imbécil! ¿Cuándo tomaste estas fotos? Entre ayer y hoy. ¿Dónde? ¿Dónde? Frente a la pensión donde vive esa muchacha. Ay, mi madre y mi hermano tenían razón. Daniel se fue a hogar sus penas con ella. Fue su bolsa la que encontré en el coche. Los dos se han estado burlando de mí. Me han estado viendo la cara como una idiota. Tranquilícese, señorita. Piénselo bien. Si lo que quiere es quitar del medio a esa muchacha, lo que va a necesitar es astucia, no rabia. ¿No tienes una idea de lo que te va a costar esto? No tienes ni la menor idea de lo que te voy a hacer. Maldita. ¿Cómo la has pasado? Padrísimo, Francisco. La verdad, hoy cuando me levanté en la mañana nunca me imaginé que iba a tener un día tan lindo, tan romántico. Tan diferente. Sí. A mí me pasó lo mismo, ¿sabes? Ay, Marisol. Lo lamento. Todo empezó tan enredado, tan confuso. Discúlpame. Oye, la verdad, sí. Primero me azotas la puerta en la cara. Ya te expliqué, fue el viento y la puerta estaba mal. Sí, sí, sí. Luego me sacas casi a patadas de tu casa. Porque quería estar a solas contigo. Ajá. Y luego, para colmo, también es vestido así con tu disfraz de chofer. Pero parezco chofer, mírame. Eso sí. Discúlpame. Lo que pasa es que, no sé, cuando estoy contigo soy algo torpe. Todo me sale tan mal. Bueno, no te está saliendo tan mal. Aquí me tienes, ¿no? Oye, ¿por qué no olvidamos todo eso? Claro que sí. Mucho. Ay, pero qué atrevido el señor Leonardo. Tan seriecito que se veía. No, ya, invitándome a la alberca, dándome su teléfono. ¿Ves, Marisol? Cómo no eres la única que se puede conseguir a un millonario. ¿En qué estábamos? Me estabas diciendo que habías estado de viaje. Ah, sí. Por eso no te pude llamar, de verdad. Ajá. Eso me supuse. Por eso también yo no te había llamado. Claro, por supuesto. Ay, mira lo que me encontré. Ah. ¿Ya lo vas a abrir? ¿Quieres que lo abra? Ay, claro. Está bien, lo voy a abrir. Es algo muy sencillito, pero me encantó. No digas eso. Todo lo que venga de ti no es sencillo. Para mí significa mucho, ¿eh? Mira. Una estrella. Es... Ay, no pude resistir la tentación de comprarla. ¿Sabes por qué? Porque me recuerda a la noche que viniste a cenar a mi casa y nos dimos nuestro primer beso. Era una noche estrellada. Cómo olvidarla. Para mí fue una noche mágica. Ay, qué bueno que me dices eso. Mira, yo también me compré una igual para recordarla siempre. Eres tan romántica. Solo que me la voy a poner. Ajá. Pero después, ¿por qué no creo que me quede la cadena? No te importa, ¿verdad? No. Me da, no sé qué, como pena traerte un regalo. No, no digas eso. Para mí es muy importante. Porque ¿sabes qué significa? ¿Qué estás pensando en mí? Que soy importante para ti. Y para mí eso es el mejor regalo que me puedes dar. Ándale, Francisco. Esta millonaria ya cayó. Así que, sé inteligente. No la dejes escapar. Llegó tu momento. Es tu momento. Tienes que pedirle que se case contigo. Pídele matrimonio. Papá. Victoria, ¿qué tienes? ¿Pasa algo? Y Daniel, estaba aquí contigo, ¿no? Sí, sí, pero se fue hace un momento. Hija, hija, ¿no me vas a decir qué sucede? Daniel. Me tengo que ir. Voy a buscar una cosita, lo que sea. Ya vuelvo. Mira, así me quedó. Mira, qué bien. Está hermosa. Hermosa. Oye, ¿no quieres otro refresco? Me muero de sed. Francisco, ¿qué tienes? Te noto muy nervioso. No, nervioso no. Bueno, sí. Ay, ¿cómo es eso? Marisol, creo que es hora de que hablemos seriamente. Ay, ¿tanto así? Sí. Dios me hable de lo que está nerviosa, soy yo. Mira, lo he pensado y definitivamente creo que llegó el momento. ¿El momento de qué? Te voy a pedir algo muy importante. ¿Qué haces aquí? Acabo de hablar con don Julio. Ay, Dios mío, qué pena. No, 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 cálmate. No le conté lo nuestro. Solo le dije que no puedo seguir con Victoria y que ya no me voy a casar con ella. ¿Qué te dijo? Bueno, luego te cuento, pero fue de lo más comprensivo. Me sorprendió mucho luego hablamos. Te veo. Ya te dije que estoy bien, papá. Me siento de maravilla y mi boda con Daniel cada día está más cerca, así que no me puedo sentir mejor. Por Dios, por Dios, Victoria, ¿hasta cuándo? No te entiendo, ¿hasta cuándo qué, papá? ¿Hasta cuándo vas a hacerme creer que no pasa nada? ¿Que eres feliz? Claro que soy feliz. Uy, 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 no, 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 hijita, yo sé que no eres feliz, no lo eres. Y mira, cuando decidas sincerarte conmigo aquí, aquí voy a estar esperándote para escucharte. Mira, papá, no sé qué te habrá dicho Daniel, pero yo te aseguro que me voy a casar con él sea como sea. Hija. No, no, no es que yo quiera ser irrespetuosa, pero la verdad me sorprende mucho verlo en la cocina, señor Daniel. Pensé que seguía platicando con don Julio. No, yo ya me iba, solo que antes quise pasar a ver a Eva. ¿Ah, sí? ¿Y eso? ¿Me estás pidiendo explicaciones, Renata? No, 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 de ninguna manera. El señor Daniel me vino a decir que don Julio ya quiere su merienda. Se la estaba preparando ahorita. Pues a ver si te apuras. Señor, Victoria ya llegó. Si quiere puede esperarla en la sala mientras yo le aviso. No es necesario, Renata, yo ya me voy a mi casa. Buenas tardes. ¿Pero que qué, va a salir por la puerta de servicio? Ya te dije que tengo prisa. Con permiso. ¡Renata! Ay, a ti te estaba buscando yo. ¿Has visto a Daniel? Sí, acaba de salir por la puerta de servicio. ¿Por la puerta de servicio? Sí. Quiso irse por ahí porque estaba en la cocina hablando con Eva. ¡Ay, estúpida zorra! Ahora mismo voy a acabar con ella. ¡Victoria! ¿A quién vas a acabar? ¿De qué hablas? Ay, mamá, menos mal que llegaste. Estoy que me llevan los mil demonios. No te imaginas. No me imagino. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Bueno, el señor Leonardo, por favor. ¿Cómo está? Soy Alicia, ¿se acuerda de mí? Lo difícil, o mejor dicho, lo imposible sería olvidarme de ti. Marisol, es que... ¡Ay, qué difícil está esto! ¡Ay, Francisco, háblame directamente, ya! Bueno, porque creo que así es más fácil, ¿no? Sí, lo que pasa, Marisol, es que yo sé que llevamos muy poco tiempo en conocernos. ¿Ahora? Pero lo que sucede es que desde la primera vez que te vi sentí... No, no nos sentí, siento que nuestras vidas están unidas. ¡Ay, mi amor, de veras! Sí, como almas gemelas. ¡Yo también, alma gemela! Marisol. ¿Sí? Estoy enamorado, muy enamorado. ¿Enamorado de mí? Sí, y quiero que... ¿Qué, Francisco? Marisol. ¡Ay, no! Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Con... ¿Cómo? Como una pareja que se quiere así. Yo te adoro. Quiero pasar el resto de mi vida, los días, las noches, envejecer contigo. Yo... Ay, ¿tú qué? Yo me quiero casar contigo. Ay, de todas formas, perdone que lo moleste, pero... es que el papel que me dio solamente tiene escrito un número de teléfono, pues quería estar segura que fuera el suyo. Bueno, ahora ya está segura. Ya lo sabes. Siempre que quieras, estoy ahí para ti. Siempre. Ay, usted siempre tan amable. De veras que usted es el hombre más caballaroso que he conocido en mi vida. Ah, ¿qué va? Simplemente me gusta tratar bien a las mujeres. Sobre todo a las mujeres hermosas como tú. Ay, ¿cómo será usted? Ya no me eche tantas flores porque me lo voy a creer todo. ¿Y cómo serás tú? Y no me hables ya de usted, que me hace sentir viejo. Y eso sí que no me gusta, ¿eh? Vamos a tutearnos. Ok, ya que insistes. Si no fueras novia de Tony, me encantaría conocerte mejor. Mucho más profundo. Bueno, es que tanto así como... como novios, lo que se dice novios, no, no, no somos Tony y yo. Ah, ¿no? No, no, sí, o sea, sí nos llevamos muy bien. A veces salimos juntos y sí, yo lo quiero mucho, yo, mucho, pero... pues como amigos nada más porque sí formalmente no somos nada. En ese caso, ¿por qué... ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y nos jugamos un día después? Claro, cuando quiera. Digo, cuando tú me digas. ¿Qué te parece mañana? ¿Mañana? Sí, 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 claro, sí. Yo sé dónde es. Conozco perfecto ese lugar. Pues entonces te recojo por tu casa. No, no, no es necesario. Ok, perfecto. Hasta luego, ¿eh? Sí, hasta luego. ¿Con quién hablabas? Con Leonardo. ¿Qué? Ah, papá. Leo, eres irresistible. No cabe duda. Y me invitó a salir y le dije que sí. Mentira. Eso es mentira. Ya quisiera esta, que un tipo como mi jefe la llamara. En sus sueños. En sus sueños. Me quedé dormida. Seguro extrañaste tu cama, ¿no? Sí, mucho. Mi amor, ya es hora de que hablemos seriamente sobre lo que hiciste. ¿Te das cuenta de la angustia que me causaste? De lo terrible que fue para mí pensar que yo te había perdido. que tal vez no te volvería a ver nunca. Todos, Francisco, Eva, Jackie, hasta la policía, te estuvimos buscando como locos, pensando lo peor. Ya sé que hice mal. Me da mucha pena con ustedes. Tú ya no eres una bebita. Estás en edad de poder decirme cualquier cosa que te preocupa o que te moleste sin tener que salir corriendo así. ¿Te das cuenta que es mejor hablar las cosas en vez de escaparte de esa manera? Sí, papi. Perdón. Lo que pasa es que me dio miedo. Mucho miedo de que hubieras vuelto con Victoria de que se casen y esta ya no sea más mi casa. No, no, no. Pero ya te diste cuenta que yo no voy a volver con ella y esta casa es tuya para siempre. ¿En serio? Claro que sí. Claro. Gracias, papi. Estas cartas no dicen nada bueno, Matilde. Aquí sale clarito que la vida de Eva está en peligro y que es una mujer quien la acecha. ¿Quieres saber lo que me está pasando? Yo te voy a enseñar lo que me está pasando, mamá. Mira, velo tú misma. Aquí están las fotos de la mujer que me quitó Daniel. ¿Averiguaron cómo se llama? ¿Dónde vive? Sí, mamá, todo. Ya lo sé todo. Míralas. ¿Eva? Sí, es Eva. Míralas. 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 Gracias por ver el video.